Caracol Noticias Estamos en la planta 1 de los túneles de Gaddafi, aproximadamente 36 kilómetros, pero lo que dicen aquí es que hay 7 niveles subterráneos, incluso se encontró un hospital perfectamente adecuado para atender cualquier situación de emergencia. No se ha podido ingresar porque hay unas compuertas que son hidráulicas y no hay cómo moverlas ya que en este momento aquí en los túneles no hay energía. Entre los rumores que tenemos sobre el uso de estos túneles están que Gaddafi tenía acondicionados carros de golf. Estos túneles fueron construidos por ingenieros alemanes e italianos y los dotó de carros de golf que eran los que daban la medida de ancho de los túneles para poder escapar. Aquí hemos encontrado una máquina de un ascensor o descensor para llegar a uno de los niveles inferiores dentro del subterráneo. Este es uno de los carros de golf que teníamos amargada. Un vehículo de golf que da el ancho perfecto de los túneles para poder transitar. 36 kilómetros bajo tierra y ahora ha tenido que salir de aquí. 37 kilómetros bajo tierra y ahora ha tenido que salir de aquí.